Si el hecho de que se mostrara el rostro del jefe maestro en este primer episodio te hizo levantar la ceja como la roca, quédate para el final de este video porque vamos a analizar lo que sucedió en esta serie de Halo que, de verdad, no sé cómo es que consiguieron licencias, no sé cómo es que 343 Industries aprobó esta serie. Sin más que decir, yo soy David del canal de StupidPunks, te invito a que te suscribas, y bueno, hoy les traigo la serie de Halo, la nueva serie de Halo, es un maldito chiste. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Primeramente hay que aclarar algo que estoy seguro que cualquiera de ustedes en los comentarios me puede terminar diciendo, y es que esta serie no es canónica, no tiene nada que ver con los videojuegos, es una historia completamente ajena a todo el universo de Halo. Lo único que tiene de Halo son los personajes y un poco de la estructura, pero de verdad que ni siquiera está basado en los videojuegos de Halo, y cuando digo que lo único que tiene de Halo son los personajes y el nombre Halo es lo único que tiene, es porque de verdad es lo único que tiene. Este primer episodio se llama Contacto, es el primer avistamiento que tenemos sobre esta serie de Halo, y desde antes ya muchísimas personas estaban levantando las antorchas por todo lo que veíamos, sobre todo las camionetas y las armas que se utilizarían de parte de los humanos, que por cierto, los humanos por lo menos en esta primera parte del episodio, antes de que suene la intro siquiera, parecen muy extraños, parece que todos están realizados con animación digital, es decir, a puro CGI. No sé si solamente fue la manera en que yo vi a los humanos, pero de verdad que parecía de un videojuego, no sé en qué momento se les ocurrió hacer humanos en CGI, pensarías tú que tienen algunos rasgos característicos como si fuera un planeta muy extraño, pero no, todos eran completamente humanos y se veían algunas veces plastificados. Para que me entiendan, se veían como ese comercial que hizo Eugenio Derbez con Roberto Gómez Bolaños, así de plastificados se veían algunos humanos. El primer contraste que tenemos con los videojuegos de Halo que podemos ver en esta serie, es el hecho de que, por lo menos en este planeta cuyo nombre no recuerdo, los humanos le tienen una especie de miedo y repudio hacia los Spartan, y en general a toda la UNSC. Mientras que en los videojuegos de Halo, si bien, había algunos grupos que tenían miedo de la UNSC, principalmente los Spartan representaban la salvación, sobre todo cuando empezó la guerra contra los humanos y los Covenants a partir de Halo 2. También uno de los contrastes más grandes y que más me sorprendió es el hecho de que en los videojuegos de Halo no vemos prácticamente nada de gore, no vemos desmembramiento, cualquier persona que te dispare en el videojuego solamente vas a ver algunas salpicaduras de sangre, tanto Covenant como Humana, inclusive los granadazos no van a afectar a nada el cuerpo de las personas, mientras que en esta serie de Halo, si hay desmembramientos, si a alguien le disparan con un arma, puedes ver cómo pierde un brazo, etc. Este es un puntazo a favor de esta serie, porque podemos ver ese realismo que carecía el videojuego, que si bien es un videojuego, es solamente ficción, tenía esa carencia de realismo que la saga de Gears of War pudo llevar a cabo con ese desmembramiento, con las sierras o con algunos disparos. Una de las primeras cosas que vimos en los avances promocionales de Paramount+, que tenían a los fans bastante molestos, los fans más apegados a la saga de Halo en los videojuegos, eran las camionetas y las armas que se manejaban en este avance. Mientras que en los videojuegos de Halo tenemos los War Toys y también los Scorpions, que serían los vehículos de la UNSC, hay que tener algo en cuenta y es a lo que comprendí hasta el momento de estar viendo este episodio. Los vehículos y las armas que aparecen en este avance, de los que tanto se quejaron y burlaron a los fans de Halo, son las mismas armas y vehículos que utiliza la gente pobre del universo. Estábamos tan acostumbrados a ver War Toys, Scorpion, Pelican, Falcon, etc., que se nos olvidó que estas son armas y vehículos del gobierno. Obviamente van a tener muchísimo presupuesto. Y sé que muchos de ustedes me pueden decir, David, es el año 2555-52, no sé exactamente en qué año se desarrolla esta serie, pero los vehículos no se ven como si fueran del año 2022, que es para cuando esta serie se está estrenado. No son vehículos modelo 2023. Sí que tienen algunas cosas que los hacen parecer, entre muchas comillas, que son vehículos de 500 años en el futuro. Después de haber visto a los humanos en esta parte del primer episodio, vamos a tener el primer contacto con el Covenant, que sería un grupo de elites que llegan a este planeta, no sé con qué intención, no sé exactamente hasta ahora cuál era la intención de los elites al presentarse en este planeta, y empiezan a acabar con todos los humanos. Me parece, si no me equivoco, que hubo aproximadamente 115 civiles que fueron eliminados por los elites. Estos elites se encontraban en un phantom que estaban resguardando una cueva con un aparato que era como un pulse electromagnético que no sé exactamente cómo funcionaba, pero era una de las cosas de los motivos por los cuales los elites se encontraban en esta tierra. Después de que los elites sacaban con una gran parte de las personas que se encontraban en este refugio, porque recordemos que este refugio no era contra los Covenant, era simplemente para protegerse de los Spartans y de la UNSC. Cuando todo el equipo de Master Chief llega hacia este refugio, es una escena tan épica y tan satisfactoria de ver, me recordó mucho a ese sentimiento que tuvieron algunas personas cuando Thor llega a Wakanda en la película de los Vengadores. Y tengo que volver a recalcar el gore del que tiene esta serie del cual carecían los videojuegos. Todos recordamos las pistolas de plasma en los videojuegos de Halo que principalmente se utilizaban para quitarle el escudo a tus enemigos y después los eliminabas con un golpe o con un disparo. En esta serie podemos ver más realismo con ese disparo de plasma cuando uno de los elites es eliminado con un disparo cargado de esta pistola. Y de verdad tiene muchísimo sentido que las pistolas de plasma sean tan letales a como se pinta en esta serie. Desconozco mucho si existen algunos informes sobre cuál es la potencia de las pistolas de plasma en los videojuegos de Halo, pero definitivamente si te avientan un disparo con una energía de plasma cargado directamente en la cabeza, yo creo que sí la podrías terminar perdiendo. Otro punto a favor que tenemos aquí son los sonidos que son originales de los videojuegos de Halo. Son prácticamente calcados un copy-paste del videojuego a esta serie de Halo cuando Master Chief empieza a recargar su escudo o también la alerta de que el escudo está muy bajo. Además de los diálogos de los elites que son muy similares a los que pudimos ver en este videojuego. Y un punto a favor dependerá mucho de cómo disfrutes en los videojuegos de Halo es que por lo menos en este episodio pudimos ver el trabajo del doblaje. Todos sabemos que Master Chief tiene una voz muy peculiar como un poco ronca y un poco desgastada. Es algo que se respetó para este primer episodio y quiero creer que por el resto de esta serie que el actor de voz que hace de Master Chief en el español latino regresa para esta serie. De verdad que es un puntazo a favor y hace que muchos podamos empatizar con esta serie de Halo y tener esas viejas memorias con la nostalgia que sentíamos al ser el jefe maestro del videojuego de Halo 3 en adelante que fue cuando este actor de voz empezó a darle vida al personaje de Master Chief. Un punto bastante en contra pero que a la vez es un punto a favor es que hay algunos personajes que tienen muchísimo carisma. Personajes que tú los ves y ya sientes que van a ser bastante importantes para la trama pero mueren. Todos los personajes con los que te encariñes en este primer episodio van a morir de una forma u otra. La única persona que sobrevive que es un personaje que al principio no empatice tanto pero vamos a ver cómo se desarrolla en el resto de la serie es la chica que pudimos ver que creo que su nombre es como Howl. Y a partir de este momento vamos a ver una de las cosas que más va a alarmar a los fanáticos de Halo y que conozcan todo el canon de la serie por lo menos jugando los videojuegos y es que Rich sigue con vida. No les importó que hubiera un videojuego específicamente dedicado a que este planeta ya no es habitable y tenemos que toda la base de la UNSC está situada en Rich. Vuelvo a lo mismo esta serie no es canónica pero parece que solamente hicieron una revoltura de todas las cosas más llamativas de Halo. Al principio estaba tratando de saber dónde se podría situar esta serie de Halo no sé si me explico pensaba que era algo así como en Dragon Ball Z que las películas antes de que fueran de Dragon Ball Super se situaban como en una especie de línea alterna muy diferente a la línea que todos conocemos del anime. Pero tal parece por todas las cosas que vamos a ver en este momento del video sé que esta serie no tiene pretensiones y ni siquiera intenta estar conectada con cualquier videojuego. El hecho de que aparezca Rich como si nada me hizo pensar que tal vez la serie se sitúa antes de la caída de Rich. Todo esto me hace pensar que si existe una manera en la que esta serie se pueda situar en alguna parte del universo de Halo es que todo suceda antes de Rich cosa que evidentemente no tendría nada de explicación alguna aunque esto se situara en otra línea de tiempo. Avanzando este episodio se nos explica por qué odian tanto a la UNSC y también por qué el jefe maestro es tan famoso. Resulta que hubo un acontecimiento en donde la UNSC dio la orden de eliminar a algunos humanos que aparentemente eran inocentes. Entre esos humanos se encontraba la mamá de la chica protagonista de esta serie llamada Hulk. Todos los humanos que podíamos ver en este episodio estaban bastante familiarizados con el jefe maestro porque es bastante famoso por ser el arma humana más poderosa de todas. Como en este planeta todos odian a la UNSC y le tienen miedo a los Spartan el plan de esta chica es que en cuanto vuelva a su planeta porque se la llevaron directo hacia Rich empezar a inventar que los Spartan fueron quienes mataron a todas las personas del refugio y no los elites. Miranda Kiss obviamente informa de esto a los altos mandos y dan la orden de matarla en cuanto lleguen a Rich. El jefe de cierta manera se encariña con esta persona porque también quiere tratar de demostrarle que ellos solamente están siguiendo órdenes y ellos no son unos asesinos. Cuando el jefe empieza a desobedecer algunas órdenes la UNSC empieza a dar la orden de que detengan al jefe maestro a toda costa mientras que la doctora Halsey le dice al resto del equipo de John que lo protejan a toda costa aun cuando tengan que enfrentarse a sus propios aliados. Dentro del Pelican vamos a tener una revelación que desde el año 2001 permaneció en secreto por lo menos en los videojuegos y el canon de Halo que sería el rostro del jefe ya que este con muchísima confianza se quita el casco delante de Hulk para que le dispare en la cabeza y demostrarle que también es un humano como ella. El principal miedo de la UNSC es que el jefe se rebele contra todos ellos y sea un peligro porque ellos lo consideran el arma más poderosa humana. En cuanto al Pelican se estrella en Reach vemos que todos los marinos lo están rodeando y también los Spartans del equipo del jefe están rodeándolo pero principalmente lo van a proteger en caso de que algo llegue a salir mal. Tenemos un guionazo bastante extraño el jefe tenía todas las de perder no había nada y un aparato extraño libera una especie de pulso electromagnético que me pareció un guionazo bastante conveniente para esta trama. Un artefacto que no se sabe precisamente qué es lo que es que puede recuperarte viejas memorias ahora también sirve como un pulso electromagnético. Y de esta manera acabaríamos el primer episodio de esta serie de Halo. ¿Qué les puedo decir? Es una serie que no pretende para nada ser canónica parece un chiste todo lo que está pasando pero si la miras desapegado de lo que puedes ver en los videojuegos te puede entretener bastante. Los puntos a favor que yo puedo ver aquí sería el hecho de el gore que representa más realismo de lo que pudimos ver en los videojuegos y también el hecho de que es algo bastante diferente sobre todo que el arte visual de esta serie es muy bueno la animación es bastante buena salvo los humanos en CGI pero en definitiva me recuerda al videojuego de Halo Wars que no tenía a mi punto de vista una de las mejores jugabilidades pero que las cinemáticas valían la pena aunque si tengo un punto en contra y es el hecho de que hasta donde tengo entendido las personas que hicieron esta serie admitieron que no han jugado los videojuegos y que parece que simplemente una persona parcialmente les contó lo que pasaba en la historia de Halo y de ahí se basaron para hacer la serie a mi punto de vista como una serie que pretende hacerse pasar por Halo es malísima pero una serie que si tuviéramos los nombres completamente diferentes y no tuviéramos la base de los videojuegos podría ser excelente quisiera que me dijeras aquí en los comentarios que te pareció este primer episodio y les recuerdo que está disponible en la plataforma de streaming para Mo Plus dime que te pareció este episodio te molestó que no siguieran para nada el canon de la serie o simplemente lo aceptaste y le estás dando una oportunidad como algo completamente independiente a Halo no olvides seguirme en todas mis redes sociales esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que esté bien al canal así como cualquier cambio al mismo por favor comparte este video con un amigo o con una persona de interés en el tema yo soy David del canal de Stupid Punks y nos vemos hasta la próxima chao solamente faltó que Master Chief también fuera afroamericano y de verdad que parecía algo muy posible y de verdad Gracias por ver el video